¿Podemos tener confianza entonces en el gremio de que se va a hacer justicia? Sí, es que hay una diferencia que repito y repito. Nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Porque antes los gobernantes llegaban porque los apoyaban los grupos de la delincuencia organizada o los grupos de la delincuencia de cuello blanco, porque también eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, tenían más poder para designar gobernadores y hasta presidentes los delincuentes de cuello blanco que la delincuencia organizada. Nada más que eso, por la simulación que imperaba, se mantenía en silencio. Por eso no se hablaba. Era como cuando nos decían que el ladrón era el que se robaba una gallina o un cilindro de gas o una bolsa. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. O cuando nos decían que el problema es que no pagan impuestos los ambulantes o el viene bien el que acomoda los cargos. Cuando lo cierto es que el problema era que no pagaban impuestos los de mero arriba, los banqueros, los grandes empresarios, y nos tenían bien terapiados. Entonces, ahora no hay impunidad para nadie. Nosotros no tenemos patrones, jefes, solamente tenemos como amo al pueblo de México. Somos libres. Entonces, tengan confianza de que no vamos a encubrir a nadie, sea quien sea. sea mi hermano, mi hijo, mi familia. Esto ya cambió. Esto es la transformación. Por eso llegamos y no vamos nosotros a hacer lo mismo que se hacía antes. Señor presidente, pero es muy peligroso en México ser periodista o activista social. Sí, porque se descompuso mucho también. Esa es otra cuestión que debe de tomarse en cuenta, porque esto no es que haya surgido de la nada. Esto se produjo, lamentablemente, porque el gobierno estaba al servicio de la delincuencia. ¿Por qué se nos va a olvidar de que cuando Felipe Calderón se roba la presidencia, Felipe Calderón y el grupo de la delincuencia de Cuello Blanco, se roban la presidencia. Imagínense lo que es eso, robarse la voluntad de todo un pueblo. Pero no sólo es eso. Más de dar ese mal ejemplo, eso es un robo. Además de eso, para buscar legitimarse después de robarse la presidencia, declara la guerra al narcotráfico sin tener ninguna estrategia de nada. Buscando situarse en un buen lugar y además quedar bien afuera. Y nos mete en un problema grave. No pensó en que la paz es fruto de la justicia. No pensó en atender el problema con trabajo, con producción, combatiendo la pobreza, atendiendo a los jóvenes. No, guerra. Pero por si fuese poco todo lo que estoy diciendo, coloca como secretario de Seguridad Pública a García Luna. Entonces, los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué no resuelves el problema? Esa doble moral, esa hipocresía, es lo que más molesta. Nosotros estamos enfrentando el problema atendiendo las causas. Que haya trabajo, que haya producción, que se atienda a los jóvenes, que no haya semilleros para que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia. Y hemos ido avanzando y tenemos confianza de que esta estrategia nos va a terminar de dar resultados.